¿Qué tal? Aquí estaba, repasando las cosas Ve que me he puesto la camiseta, después de rajar Te va a salir ruchit ¿Qué decías, cabrón, que te va a raspar el pezón? Un poquito aquí la teta Pero ahí tienes el alma, jefecito El alma, pero que no pique tanto Venga, jefecito Que reconoce que no pica, además está un poquito más alta que la teta. Bueno, es igual Vale, aquí estamos, este maravilloso y trascendente o no, no sé, depende cómo lo veamos Osasuna, Real Sociedad, dentro vídeo Puro trámite, rápido, rápido Antes de que empiece, jefecito, acabamos de hablar de las camisetas Sigo siendo el rey Buenas, buenas, buena canción, eh Esta me encanta Esta te encanta, bueno Está elegante Pues esta era Astore, como la de otro día Sí, sí, pero esta, está chingona La verdad Esta es vieja, eh, mira, los realistas que ven Esta es muy vieja Sí, esta, esta es muy vieja, sí Bueno, pues sigue, sigue Pero esa, 20 años en esta camiseta La combinación del azul con ese rojito nada más Y eso, me encantó Esto está, becario, esto está ya Hay que hacer algo Sí, güey, lo rompes Pero venga, surtenme Bueno Pues nada, tenemos aquí la visita de los vecinos Que siempre es motivo de alegría Y a la vez un poco de molestia Porque nos ganan casi siempre Bueno, una Asasuna que llega Pues con más bajas, becario David García se ha roto la nariz David García se rompió la nariz Sí, bueno, nos la rompimos solos Porque se fue el cabezado contra uno Contra Iker Muñoz Contra otra Asasuna Es la segunda vez, ¿no? No hace mucho Sí, en el 2019 En el 2019 se rompió la nariz Eh, bueno Joder, pero si llega el partido, ¿verdad? Se tienen que operar Va a estar una semana sin entrenar Hasta prácticamente hasta el día antes de la final Cosa que no sé si es muy bueno Y seguramente tendrá que jugar con una máscara Digo yo, no sé De momento, evidentemente es baja para hoy Y baja para el partido del Barcelona Y... La verdad que entre eso Y que el Chibi otra vez Con molestias Que no está bien para jugar y tal Pues seguimos un poco metidos en la mierda Me creo Eh, no sé No sé Bueno, pero el Cisne renació ¿Quién es el Cisne? Jodimil Ah, bueno La otra vez nos metió Rubén García Que también renació Buenaso, eh Buenaso Muy buen gol ¿Sabes por qué fue ese gol? Porque se atrevió Yo creo que Por culo La recibió en Jesús Sí Le ha venido bien Esos días de descanso Sí, sí Bueno, eso, descanso Y ese gol Yo creo que a él dijo Hostia, ahí estoy Es un futbolista importante Sí, sí, sí Muy importante Y tiene calidad Y te puede resolver partidos Como el del otro día Y bueno Tengo que hacer una alineación Me cario En teoría En teoría El partido de la Real Sociedad El de hoy Iba a ser el ensayo general De la Copa del Rey ¿No crees que contra el Barça? Ah, no, es que Contra el Barça Igual Viagoba me llamó el otro día A ver qué tengo que hacer el martes A ver si tengo algún Me hubiera hablado a mí antes primero Nada ¿Qué te pasa? Tú ocupas plaza de extranjero La panza mejor Pero ocupas plaza de extranjero No vale Bueno Vamos con la alineación Venga, súrteme Vamos a ver O sea que ya cambio Güey, ya, acuéstalo Así nada más A dormir O sea, es una A dormir Viviendo en rojo A dormir Bueno, empezamos En la portería Ensayo general ¿Quién va a jugar? Sergio Herrera ¿Seguro? Sí, sí, sí Va a jugar Sergio Herrera En Barcelona jugará Hitor Pero hoy juega Sergio Herrera Vale Lateral derecho Seguimos con el casting Rubén Peña Creo que va a ser el lateral derecho Titular en la Copa del Rey Y va a jugar Rubén Peña Centrales Va a jugar Uné García Y Aridane Iban a jugar la pareja titular David García y Uné García Pero O sea, David García y Aridane Pero Evidentemente la baja de David García Pues hace que tenga que entrar Unay Unay Aridane Y en el lateral izquierdo Yo creo que va a jugar Manu Sánchez ¿Vale? Ah, sí Yo creo que va a jugar Manu Sánchez Veremos si la final la juega Juan Cruz Pero Juan Cruz Ya Encadena muchos partidos seguidos jugando Es verdad que Manu Sánchez jugó también Este partido El anterior Pero En el otro Pero el que ha estado como más de titular es Cruz ¿No? Yo creo que va a jugar Manu Sánchez este partido No lo sé Igual juega Juan Cruz Pero No sé Cualquiera de los dos es posible Me cae muy bien Juan Cruz Bueno, pues si te cae bien Lo cambio Voy a poner Juan Cruz Lateral izquierdo Hay jugadores que son tractores Que son tanques Y el Juan Cruz es así Vale, venga Él puede sumar partidos Y lo puede Lo puede todo Te lo compro Llegó con esa sonrisa Me conquistó Te lo compro Vale, Sanlocante conquistó Vale, entonces Sergio Herrera Rubén Peña Uri García Aridane Juan Cruz Por delante Creo que vuelve Lucas Cristal Torró No ha jugado desde hace 4 o 5 partidos Creo que mañana va a ser titular Vale, para probar Tengo la duda De qué va a pasar con Moy Gómez El otro día jugó Casi todo el partido Creo Tengo esa duda Pero creo que va a jugar Moy Gómez Y Aymar Oroz Ok Creo En la derecha Repite Rubén García Y Quique Barja en izquierda Abde Es un tonto Esto El hombre Se le cruzó el hostia del cable Algo lo habría dicho Algo habría pasado Le pegó una hostia Expulsado Vamos a ver cuántos partidos le echan Dos mínimo Con lo cual no va a jugar Ni contra el Rastrea Ni contra el Barcelona Veremos Si le echan 4 Se pierde la final de la Copa del Rey Pero aunque sea de otra liga Si porque es una expulsión Si es considerada Infracción muy grave Es para todas las competiciones Joder Entonces si le meten Y hoy se sabe Hoy se Hoy creo que se sabe Hoy o mañana Bueno si hoy Hoy ya se sabe Claro es viernes Bueno es jueves Pero bueno es igual Ya me entendéis Yo creo que le van a echar dos Con lo cual se pierde la Rastrea Sociedad El de Barcelona se lo iba a perder igual Porque no podía jugar Entonces A lo mejor dijo de una vez Ya mejor que me echen uno A boca Dos por uno Igual hubiera sido mejor Que no se le hubiera educable Pero bueno También te digo Que tampoco le pega mucho O sea Tu amigo Vinicius Hace cosas mucho peores Oye ese Vinicius ¿Por qué se embronca Con todo el mundo? Está El hombre está un poco desatado Se está encontrando Se está encontrando a sí mismo Es tan buen futbolista Como un poquito Justiline Se está encontrando La estrella que lleva dentro Y todavía no ha sabido Pues igual la tiene en el ojete La estrella Por eso siempre va hacia adelante Echando ahí Sí Me parece que es un futbolista tan bueno Y tan corto De verdad También desgraciadamente Para esos futbolistas Son el foco de atención Siempre Militao Ahora mismo Ahora mismo El mejor central del mundo Y se comió Todos los goles Que bien está a hablar Para quedar retratado El gabiche que me sitzos Con la real Ya pero bueno Tú como eres de real mandril Pues yo te critico Y cuando pierde más Me regodeo Y con el pseudopoeta de Xavi El medidor de césped El jardinero El barzo perdió Por eso Por eso Rápido Voy a buscar un meme Que me mandaron Es que como me de risa No sé si lo has visto Que sale Xavi ahí Como diciendo sus cosas Y arriba sale un video De unos niños En un En uno En un campo de trigo De estos que son altísimos Gritándose cuenta Este No sé Pedri Pedri No te veo O sea como si estuviera dentro Lo tengo que buscar Maravilloso No lo va a buscar Y lo sabemos todos Pero bueno El hombre se ríe Ya te sabe hermano Bueno entonces Estábamos con Ya hemos dicho La alineación completa Y arriba Va a jugar Sí Derecha Me faltaba arriba Me falta arriba Y va a jugar Quique Barja Y arriba Quique García Va a descansar Budimir ¿Has apostado que Quique Sea para la penal? No Va a jugar Budimir Pero Budimir No tenía que haber jugado El otro día Se lesionó Chimi Tenía que haber jugado Chimi Ah vale Si está bien Jugar a Chimi delantero Si está bien En la final O sea tú que crees Que Chimi sintió algo Y dijo mejor Mejor Sí sintió molestias Y no quería romperse Yo te voy a decir Mira Te adelanto mi once Para la final Te lo voy a adelantar Aquí En exclusiva Porque no lo pongas Pero te lo digo de palabra Arata que pongas los muñecos Sergio Herrera Rubén Peña Aridane David García Juan Cruz Lucas Torro Moll Gómez Aymar Oroz Tengo una duda Pero creo que va a jugar Rubén García Abde Y Chimi Avila Esa es Esa es mi alineación Para la final De la Copa del Rey Es mi alineación Yo creo que Rubén Se está poniendo De una muy buena forma Y creo que jugará titular Lo único que me da un poco miedo Es Chimi Avila Si llegará o no Y David García Si estará en condiciones o no Con esa máscara A veces se le empaña O no Deben de ser súper mega cómodas Porque mira que pasaría Jugar fútbol Con esa mierda en la cara Bueno ese del Nápoles O Simén ese Juega siempre con la máscara Ya 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 Por eso Pero es lo que te quiero decir Que deben de ser espectaculares Porque tú piensas Que traes una mierda en la cara Entonces tú Fíjate Te quita visión No Déjate visión Ya traes una distracción O sea Sientes algo ahí Entonces deben de ser Coñazas Sí Mega Pero espectacularmente cómodas Sí Bueno En cualquier caso Estoy seguro que David García Hubiera preferido no romperse la risa Claro Prefiero no traer eso Pero joder Bueno Vinicio está jugando otros partidos A ver si se lesiona Yo Oye Oye Las cosas como son Ya olvidamos al real A Vinicio le da un elguince de tobillo Pasa nada Que se quede en casa Sí güey Pero desgraciadamente Ok Quites a Vinicio Y ahora quién entra A ver si no te meten al Ah Y que Claro Que juega Asensio Lo mismo que juegue Vinicio No me jodas Pero bueno Que entre a lo mejor el albarito este güey Ah sí Claro Y es lo mismo Tiene 10 años y mide 2 metros Y qué Me da igual Pero sí Pero no es Vinicio Vinicio es uno de los mejores futbolistas del mundo Ahora es tonto el culo Pero es uno de los mejores futbolistas del mundo Es así Sí no Me queda claro A ver En Vinicio es a quién atacaría de nosotros Lo tendría que cubrir Rubén Peña Puta que hueva O no Nomás que hueva Sí O no O a lo mejor oye Se sale y lo tapa Y le cierra bien Y ya está Bueno bueno Ya veremos No podemos poner dos laterales derechos Sí No me extrañaré tampoco No Pues no me extrañaré ¿A quién recorrerías? Nacho Vidal y Rubén Peña ¿Y bajas un poco a Torro? No 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 Tú quitas al extremo derecho He dicho Rubén García En la iniciación Pues es muy probable Que pueda jugar con doble lateral Ahora se pones dos laterales Y uno que sea más carrilero Rubén Peña Rubén Peña es bastante ofensivo Pero que te da la comanda Que cuando toca el picho Al dominicio Te bajas Pero es muy posible también eso Ah sí Yo creo que es muy posible Rubén García haría muy bien esa labor Pero creo que un doble lateral El problema de eso No es tanto el doble lateral Como que a Nacho Vidal No lo veo muy fino Si no Yo haría eso Si Nacho Vidal estuviera En su buena versión Que no lo está Pero si estuviera En su momento de Bueno De prime Que se dice ahora Yo pondría a Nacho Vidal Y a Rubén Peña por delante Seguro Pero no creo que pase eso Bueno ya llegaremos Bueno Uno se hace una que lleva Con dos victorias consecutivas Una racha muy buena Que nos hemos metido ahí A la estela Bueno Hoy juega a la Tete Vivao Yo soy del Sevilla Desde pequeñito Aupame en diliva Pausa Fíjate eh Yo le he dicho Chingos de veces Chingos de veces En el momento Que Os Asuna asegura La clasificación Empieza a jugar de puta madre No Bueno Otros años Cuando se asegura Lo que hacemos es perder No Pero juega bien O sea Si te gana eso Pero te das cuenta Que tienen juego Que se divierten Que o sea No me digas Que este pinche partido No es un mero trámite ya Para Yagoba Yo creo que Os Asuna Ahora mismo Quiere jugar Quiere el séptimo puesto Os Asuna Yo estoy seguro Que Os Asuna Que si quiere meterle Un poquito de turbo Y unos a Europa Si Si crees que si Si Yo estoy convencido Que este año Os Asuna tiene la mentalidad No lo dicen Pero el otro día Rubén García Le preguntaron por Europa Y le salió una sonrisilla así Bueno En un grupo joven Con mucha gente joven Que está empezando a soñar En cosas Yo creo que Os Asuna A ver posiciones Estamos Os Asuna Octavo Hay una variante Muy bonita Es que 43 puntos Estamos de Europa No Ganando la copa del rey Estamos en Europa No te da falta Que te vayas tan lejos Es difícil Pero yo creo que Es más fácil Llegar por la liga Ahorita No 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 Es más fácil Llegar a un partido En 90 minutos Si lo ganas O lo empatas Si ganas en penaltis Estás en Europa Por eso Pero eso en el pócar Sería un all in O sea La final es un all in Ya Pero es que ahí Si es 50-50 En cambio Aquí hay muchas variantes El séptimo puesto Si el Real Madrid Gana Se supone que No gana la final Que la gana el Real Madrid Entonces automáticamente Corre una plaza Y el séptimo puesto Jugaría En Europa Claro Se activa Pero hay otra variante Que yo contemplo Y creo que va a ocurrir Que es que el Barcelona Se ha excluido De competiciones europeas Entonces Baja otro ¿Crees que sí? No estoy convencido O sea Es imposible que al Barcelona No lo excluyan De competiciones europeas Por lo menos un año Convencido Y se va a saber Antes de que acabe la liga Entonces Ya no sería solo el séptimo Sería el octavo El que iría también A competiciones europeas O sea De rapatapachum Podríamos ir Bueno Lo que ocurra O sea Si tú Osasuna tiene que quedar Entre el séptimo y el octavo El octavo ya estamos Y la diferencia Entre el octavo al sexto Pero vienen Pero vienen de atrás Pero hay muy pocos Sí pero Es que si también es aparte Es que ojo eh Cualquiera de los de abajo Que tenga un poco de ganitas Nos caemos a treceavo A mí Lo único que me da miedo Es el rayo Los demás no llegan Rayo y Sevilla Creo que son los únicos Que podrían arrebatarnos Esa plaza No creo que ni Girona Ni Celta El pinche Mallorca El pinche Aguirre Ve nada más Como los está teniendo Ve nada más Donde está el Mallorca Y además tiene Oye Cuarenta puntos Son cuatro de diferencia Son bastantes Sí pero Es que en este bloque Entre el octavo Y el catorce Es muy fácil Que pierdas empates 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 Quedas el partido Solo Pero es que siete partidos Son veintiún puntos Está claro Bueno Nada de que enganchas Tres perdidas Porque es muy normal Que esos equipos Puedan perder tres De aquí a siete partidos Yo creo que este año Osasuna tiene la oportunidad Perfecta para colarse O séptimo y octavo O ganar la Copa del Rey Emiratos Árabes Que es la Copa España O como se llama Esa madre Y Europa Y Europa Y la Europa League No mamá Tengo que hacer mucho dinero Pues tienes que hacerlo Porque yo a Arabia Ya tengo los viajes O sea que ¿Cómo no voy ahí Yo a ver a Osasuna Arabia Me cario Por cierto La camiseta Bochornosa esta Va a ser la misma Con la que juguemos La Cambiará esta madre En vez de Copa del Rey Vendrá Supercopa de España Pero va a ser la misma Bochornosa De siempre Entonces no es que Alguien a Adidas Diga no Vamos a hacer otra A lo mejor ya hasta las hicieron Ya de una vez Pues sí Claro Más de mil y mil Sale más vara Claro pues sí Para vara Llévelo Llévele Llévele la camiseta Llévele la camiseta Eso me hace Prever Que si va a ser La misma camiseta Es que no vamos a cambiar A Macron Como se estaba rumoreando Y nos vamos a comer Adidas otro año Es seguro Y porque además Estoy seguro que Adidas Me encanta la idea De tener un equipillo Ahí en la Claro Adidas ha llegado Asasuna Y digo coño Ha llegado a la final De Copa del Rey Y a lo mejor juega en Europa No le vamos a rescindir El año que quiere gratis Entonces le he dicho ¿Quieres rescindir? Esta pasta Claro porque el próximo año Ya tendría partidos de Europa Partidos de Supercopa Y la Liga Y la Liga Claro El patrocinio de Madrid Se vuelve exponencial Claro Entonces Asuna quería decir Este año valemos más pasta Venga Adidas Vete para tu casa Total que no esto Y vamos a meter a otra parte Que meta un poquito más de panoja Y Asasuna se ha quedado con las ganas Entonces nos vamos a chupar Un año más de Adidas A mí me gusta A mí no Esto es una indecencia Como camiseta Vamos a diseñar No me da la gana Vamos a hacer la nuestra Que no Que no me pagan Bueno es igual La nuestra de Viviendo en Rojo De la Copa del Rey Que no nos dejan hacer nada Osasuna Que te va a venir un policía Con una citación Y te va a joder vivo Pero no tengo que poner El puto escudo de Asasuna Para que Bueno si no lo pones Eso es otra cosa Ponemos nosotros El de Viviendo en Rojo Y que diga Ya pero este que tenemos Igual viene alguno Y que no hay una inspiración Este no se puede Habría que hacer una deconstrucción mayor Este no se puede Yo ya fui directamente Directamente Yo fui a preguntar Por otro tema que tengo Y este No nos puede decir nada No te puedo decir nada Pero Yo lo deconstruiría aún más Nada Bueno Es una inspiración Pero bueno lo cambiamos Yo creo que este quedó bien Está de puta madre Nada Pero si Era la idea De que no nos pudiera meter En ningún lío Pero déjate de hostias Bueno En cualquier caso La cuestión es que Viene la Real Sociedad Que está en la cuarta plaza Cómoda Tiene una cierta ventaja Con el Betis Pero no se puede permitir perder ¿Vale? Es que esos güeyes También están en eso De que pierdes uno o otro La Real Sociedad Venía de una mala racha Ganó el otro día Empató la última jornada La anterior ganó Pero venía una racha De cuatro o cinco partidos Que no ganaba Entonces no está En su mejor momento La Real Sociedad Entonces pues bueno Creo que tiene la baja Zubi Mendes Si no me equivoco En el centro del campo Yo no veo tampoco A la Real Sociedad Arrolladora De la primera vuelta ¿No? Que jugaba muy bien al fútbol Que era un equipo Pues muy bonito de ver Con un Silva Y un cubo muy muy Y hoy Silva Se le está haciendo La temporada larga Sorlo Bueno Tiene días Bryce Mendes La primera vuelta Estuvo a un nivel espectacular La segunda ya no está tan alto Bueno Un equipo Un equipo que creo que Sasuna Le puede competir Puede ser un partido Parecido al del Betis Vamos a ver Que plantillo Que partido plantea Yagoba Que siempre contra la Real Sociedad Se hace un poco de caquitas No nos vamos a engañar Yagoba Tiene ahí como su bestia negra Su pasado Que le persigue El monstruo Que viene a verme Y cada vez que tiene pesadillas Viene alguien de la Real Sociedad Yagoba No lo lleva bien Entonces necesita Ganarle un partido A la Real Sociedad Para quitarse ese estima Es el indicado Porque este Osasuna no tiene nada Que perder en realidad Vuelvo a repetir Creo que Osasuna Quiere quedar Séptimo octavo Por eso Si tenemos mucho Que perder Ese es el sueño Guajiro Coño De siempre Y que hacemos Ya nos hemos salvado Matemáticamente Ahora que hacemos Ahora Ya tenemos también la final Ole Ahora Vamos por esto Que no No pasó nada No es tache Perder hoy Con Real Sociedad No es pupita No pasa nada Sin embargo Si ganas Si es espectacular Pero perder Bueno Sería tercera victoria consecutiva Sería un subidón Sabiendo que vas en Marte Lo vas a perder en Barcelona O no Los grandes Están cayendo Pero Osasuna va a jugar Que ya te he dicho Que me llamó Yagoba Para ver si estaba libre Yo estoy seguro Yo vuelo A que pinche Osasuna Está ahorita Con el ego En el cielo Y le vamos a empezar A ganar a todo el mundo Te imaginas Yo quiero que ganemos El sábado próximo Yo el miércoles que viene Ya arranco viaje Ya sé El miércoles arranco viaje Yo te iré mandando Cosas Hoy estoy aquí Y te iré contando mierdas De por ahí Y voy grabándote Y así vas subiendo Vídeos ridículos Me parece Y el día antes Y el día antes de la final Pues ya subiremos La previa La subirás con pinique Y No, eso está en otro lado Esos tienen Esos son muy fijos Esos gentes son mayores Y ya tienen sus apartes Bueno, esos son gente Ya que tienen billete Esos gentes de otro extrato Yo no puedo llegar a eso Yo tengo que ir A hoteles infames Imagínate Donde estoy yo Jefecito Ni madre Vamos a ganar Y vamos a festejar En la Plaza del Castillo Yo Para todos los que siguen Pidiendo entrada A algunos les he conseguido Entrada Pero ya se ha pasado el plazo Ya no se puede conseguir Más entradas De la Federación Navarra Es muy difícil Vale, entonces Yo lo que exhorto A la gente Si quiere entradas Que llame a la Federación Navarra Y les dé el coñazo a ellos No me lo den a mí Porque no soy el hacedor De entradas Ya he ayudado A tres o cuatro El becario me rechazó Entradas Rechazó Hay gente que crujiría En los dientes Sabiendo que el becario Rechazó entradas Encima a mitad Precio Que se las dejaban A mitad precio Güey Echa el pinche número Cien, cien, cien Cien, cien No haber tenido tantos hijos Tantos hijos son dos Muchos, muchos Muchos Y yo siempre quería Hasta otro Ya tienes el doble Que yo Este cuántos hijos Tiene ninguno Este cuántos tiene ninguno Yo tampoco Morirán solos Seguro Madres, yo aquí Moriría volviendo partidos A zona Año 2084 ¿Te imaginas esto? Que 20 años después ¿Qué pedo? O sea ¿Quién sería de ustedes tres El agrio? ¿Yo? No ¿Sí? Yo creo que es más agrio Plonudo, ¿no? No sé Me dicen que soy yo Todos me dicen que soy yo No, no, no ¿Sí? No sé Yo tengo más sentido del humor Por eso te digo Es que el sentido del humor También lo vas perdiendo Pero un poquito Pero si ya a estas edades No lo tienes Puta, imagínate Hacia dónde vas Yo qué sé Yo qué sé Pregúntale a ellos Bastante tengo un problema Yo con lo mío Porque nos vamos Enchaparreciendo Hombre, aquí estaremos No llegaremos Aquí la madera Esta A ver, los putos Esos Los boomers Ya no somos Ah, boomers somos ahora Dentro de 20 años ¿Qué seremos? Escoria No lo sé Bueno, mi jefecito Pues vámonos Becario, yo no tengo intención De retirarme No, yo tampoco Y seguiremos Dándole por culo Yo me divierto A mí me gusta Por eso Seguiremos Seguiremos dando por culo Traemos a los nietos Que no tenemos Pero tú igual tienes Bueno, eventualmente Necesitaremos Capacitar a un Sangre Sangre fresca Pues güey A un segundo jefecito Y a un segundo becario En algún momento de la vida Pasaremos la El relevo generacional El relevo, ¿no? Sí La gente aquí en Navarra Con tal de no salir en la cámara Hace casi cualquier cosa Ya, ya, ya Lo sé Hay uno que ha puesto Un canal de Sasuna Ha hecho noticias de Sasuna Y ha puesto una voz robótica De esas ¿No has visto eso? No Hay uno que ha hecho Un canal No la estás viendo Sasuna Sí, eso Eso Ya, ha hecho Cúrrate un podcast Por lo menos Ya, ya, ya Hostia Cúrrate un podcast Yo no digo que salgas aquí A la cara como yo Para que te escupan por la calle No, pero lo hablas Hablas Claro, tío Grábate un podcast Aunque sea con el móvil Bueno, es igual Está bueno, jefecito Resultado, no Espérate Resultado Estoy con ganas de hablar Me quedo, date cuenta Que es el último vídeo Que grabo aquí Hasta después de la final De la Copa del Rey Sí, güey Pero todavía no te vas a tocarte Las pelotitas, güey Ah, no El lunes tenemos Tenemos Barça Tertul Lunes Tertulia Tertulia previa Previo Barça Eso es Y ya te vas Y ya está Y ya está Y ya Martes Martes Claro, mi plan Hubiera sido ir al Nou Camp El martes, o claro No, Nou Camp Y tal Iré Yo creo que Mira, a lo mejor ese yo puedo ir Barça es mucho más cerquitas Pues es el martes, eh Bueno, pero ese si agarras Ahí va No, pispas Y boletos ahí hasta arriba De donde del aire Me voy vestido De culé Arriba en el sexto oficiatro Donde duermen las palomas Ahí tendrás A 40 euros Mira, a lo mejor En una de esas Mira Mira A lo mejor Estoy muy mayor Ya mañana Moratón ¿Cuál vamos a quedar? Yo digo que vamos a ganar Si o si Este partido Lo van a jugar Relajados Y como Nuestros queridísimos primos ¿Cómo se les dice? Churriurdín Churriurdín Van a estar nerviosos Les vamos a ganar Porque yo siempre soy De la idea de que se suena Cuando ya No, Churriurdín No, Churriurdín Sí, no, me he liado tú Sí, no, los Churriurdín Son de la Atlética Son de la Atlética No, estos Este Bueno, los guipuchis Los realistas Joder Me he liado mucho ahí Voy al infierno Voy al infierno vasco Es peor El infierno vasco es peor que el normal Hay un infierno normal Y uno vasco ¿Y el vasco cómo? Mucho peor Te insultan más El látigo En vez de ser látigo Está ahí con espinas Tiene la ur Ponle mal Yo voy a decir Que vamos a ganar Para variar Nos van a meter un gol Porque eso es Siempre Es posible Uno, dos No, dos, uno ¿Dónde fuimos? En casa Aquí Dos, uno En el estadio de Salad Sí, por eso Dos, uno Dos, uno Y ganado a gusto O sea, partidito Que oye, nos metieron un gol Pero bien El Pacharán Pequilita rico Mira, pim, pam Rubén García Surge, pam Budi, brinca O sea, partido rico Lo veo Que van a jugar relajados Los chavales Anda Mister Agri No, estoy pensando en el Churi Urdin Pero en los reales Churi Urdin Churi Urdin Maitea Yo creo que es el himno de la rega sociedad Entonces Churi Urdin Ya lo he dicho bien Vamos a mirarlo Yo digo que empatan a uno Pero no quiero ir al infierno No quiero ir al infierno vasco No quiero ir al infierno vasco Estás despreocupado No tío Un infierno Un infierno Imagínate todos ¿Cuál sería el peor infierno De cualquier raza humana? Pues el infierno De todos atletichales Ahí No, no ¿Cuál sería? ¿De qué país dirías? No mames Ese infierno Si estaría cabrón No sé ¿De alguno afgano O alguna cosa así? ¿O crees que haya cosas peores? No sé No sabría decirte No, Churi Urdin Churi Urdin Te lo he dicho bien Coño, es que me haces dudar Churi Urdin Churi Urdin Bueno, pues les vamos a meter 2-1 a los Churi Urdin Uno Uno, uno Es que yo no quiero ir al infierno No quiero Al infierno bilbaíno No quiero ir No Pero ya Imagínate todo el día ahí Todo el día ahí El calor El calor del infierno Que ya de por sí Tiene que hacer calor, ¿no? El himno del atleti Y todo Buah, no, terrible El infierno vasco Tiene que ser terrible No quiero, no quiero Perdón, ¿eh? Perdón Si he faltado respeto A algún Churi Urdin A algún Guipuzcuaro de pro ¿Cómo sería el infierno de Pamplona? Aburrido Aburrido El infierno de Pamplona sería clásico Sería Todos con la camiseta Es una clásica De los 80 Ok Con el parche de la final Adidas es lo mejor ¿Cómo serían ¿Cómo serían los látigos Del 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 mayor Del alcalde de ahí abajo De Belzebú En el infierno En Belzebú Navarro No Sería con puertas De San Fermín Si, sería puertas ¿Tú crees que en Pamplona Podrían puras? No, eso va contra los derechos No, no, aquí hay mucho No, me creo Aquí hay mucho vicio ¡Hay mucho vicio encubierto! Aquí ¡Hombre! O sea, ahí abajo sacaría En el cobre ¡Hombre! Aquí hay mucho vicio encubierto Eso a lo mejor Lo mejor es al revés, güey Aquí hay muchos Eso antiguo Y luego Cuidado Por eso Por eso, por eso te digo A lo mejor el infierno Navarro Esto ya Dices ¡Ay, cabrón! Aquí nosotros Padecemos Nosotros padecemos Los, vamos Los degenerados De la ciudad Y Sí, tú crees que en el infierno Más de uno Sacaría cosas ¡Hostia! ¡Coño, Pachi! ¡Qué callado te lo tenías, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pachi! ¡Hombre! ¡Pachi, Pachi! Aquí hay mucho Pachi Pachi También, eh Mucho pelo en pecho Y luego hay uno que Que es muy respetable Pero que aquí hay mucha represión Me caro Un infierno Navarro Sería conservador ¡Rojo! Sería de cine y pincho Fiestas Fiestas swingers No habría No habría No habría No habría La degeneración Sería ir a A la Plaza Castilla Tomarse Fanta Naranja O sea que tú entrarías Con anillo al dedo Hombre, yo sería invitado VIP Yo estaría allá En el Niza Y a ver ¿Y el cielo Navarro Cómo sería? El cielo Navarro Más aburriado todavía ¿Sí crees? Nueva York al revés, ¿no? Tendría que ser súper depravado Sí Sí, coño Lo ha depravado No puede ir al cielo Pero Jesus Christ Diría A ver, Navarro No mames Vean qué ciudad más espectacular les dado Limpieza, salud Todos están cuidados Me llegan de 95 años A tocar la puerta Y digo No mames Están perfectos Están sin usar Corrómpanse hijos míos El problema es que No mames Los navarros vivimos tanto Porque están sin usar Por eso te digo Por eso te digo Jesus Christ No tiene kilómetros Wey Jesus Christ estará con San Pedro Comiendo palomitas Y dirá Wey Estos cabrones ¿Cómo hemos llegado a esto? De las tierras que tienen La No mames Hay líquenes en todos lados Que eso se supone Que es de una ciudad Súper pura O sea No no A ver San Pedro Échales tentación Sabes lo que nos pasa A los navarros La falta de ambición Nos falta ambición Pero no ambición monetaria Pero no es falta de ambición Lo que pasa es que No jefecito Bueno tú Pero es que Pero eso Nos falta ambición Pero eso va en base A que se vive Tan espectacularmente Increíble en Navarra Sí, sí, sí Pero ambición Que te vuelves ¿Qué tengo que hacer hoy? Me voy a echar un pote ¿Ya? De verdad De verdad Sí, sí No tienen kilómetros Me quedan kilómetros La gente no le mete No le mete zapatillas No hace cosas Yo llego a mi tienda Abro así Y ya sé que Once y cinco Ya me tardé Voy abriendo Y empieza él Todos los días pasa Juliana A la misma hora Exactamente Acabo de cerrar Agarro el bote de basura Y cuando me levanto Ya sé que tengo que ir haciendo así Porque pasa la que barra la calle Entonces hago derecha Derecha, izquierda Como así Luego me voy sentando Y sé perfectamente El que pinta Viene el que pinta No, no, no pasa Es uno que abre una tienda ya ¡Hombre! ¡Becario! ¡Pachi! Güey Sí, sí Eso sí Y me voy a dormir Y al día siguiente Lo mismo Sí, sí Entonces De verdad Navarro No más O sea Yo me siento el más afortunado O sea Es que no A mí me gusta un poco De vez en cuando Pero la ventaja Es que de vez en cuando Te puedes descarrilar Sí, pero es que el que se descarrila aquí Se va a salón ¿Te explico, no? O sea, ya se descarrila Tipo, una fiesta Salón Ya, no sé Bueno, venga, va Que esto no tiene nada que ver con Osasuna Va, no vamos Vamos Navarra Venga, viendo en rojo Voy a poner aquí Pero si hacemos así Camiseta especial Esta sí es especial Yo a lo mejor me la pongo aquí Ahí se vería muy grande El six pack Se estiraría mucho No, pues nada más grande No, vamos a hacer como los Osasuna Vamos a meterlo por detrás Eso Para que se vea que el alma de Jesús Y no sé qué Aquí el alma Vamos a grabar algo aquí Venga, no me jodas En fin No quería acabar esto así Venga A para Osuna Nos vamos Churyurdin Real Sociedad Hoy os toca palmar Lo sentimos Agur A pasosuna Adiós